...algunas prohibiciones que tendrán los candidatos para hacer proselitismo de forma presencial. Lucio Lázaro Sardes de la Delegación Electoral del Guayas nos informa. Adelante Lucio Lázaro, buenas tardes. Buenas tardes, así es, el consejero Luis Verde Soto ofreció una rueda de prensa para dar a conocer las últimas novedades en torno al proceso electoral. A él se le consultó sobre la situación del binomio Arauz-Rabascal por el Movimiento Centro Democrático. Señaló que el Tribunal Contencioso Electoral aún no ha emitido una sentencia infírmica y por lo tanto el Consejo Nacional Electoral aún no puede decidir si acepta o no las impugnaciones que hay en contra de este binomio. También se refirió sobre el proceso operativo que se está organizando para las elecciones. Aseguró que no van a prohibir las movilizaciones presenciales que ya muchos candidatos están organizando en distintas ciudades. Según el criterio del consejero, el elector tiene el derecho de ver a su candidato de forma presencial, pero para evitar el hacinamiento y las aglomeraciones que en época de pandemia constituye evidentemente un peligro de contagio, indicó que van a prohibir que las actividades electorales se desarrollen en espacios cerrados y que van a permitir solamente las caminatas y las caravanas motorizadas, ya que se desarrollan al aire libre y con el flujo de aire correspondiente. Escuchemos a continuación las declaraciones del consejero Luis Verde Soto, quien además informó sobre una propuesta que va a ser analizada en los días posteriores para que los electores acudan el próximo 7 de febrero a determinadas horas según el último dígito de su cédula. Escuchemos. A los electores cuyas cédulas estén comprendidas entre 0 y 4, ellos votarán entre las 7 y las 11 de la mañana. También votarían luego de las 11 hasta las 3 de la tarde los electores cuyas cédulas terminen entre 5 y 9. dejando las dos últimas horas de la votación para el voto de las personas de la tercera edad. De este modo se cubren, ¿no es cierto?, varios objetivos. Bien, el primer objetivo que se cubre es evitar grandes aglomeraciones a la entrada y a la salida del recinto electoral. En fin, el consejero aclaró que esto es solo una propuesta que en caso de ser aceptada tampoco constituirá en una obligatoriedad. Es decir, que es solo una sugerencia para que la ciudadanía acuda a votar a determinadas horas según el último dígito de la cédula. También aseguró que va a pedir ayuda a la Organización Mundial de la Salud y a la Organización Panamericana de la Salud para el control de la bioseguridad en el día de las elecciones. Finalmente, también se refirió a cómo van a controlar el gasto electoral en los medios digitales. Pero más detalles sobre este tema se los estaremos ampliando en las próximas ediciones de Telerama Noticias. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Luciola Salazar, por este informe.